Berta, esa voz suya, orquestación perfecta de campanas que a veces la agitan los espectros y otras veces tañidas son por santas, está dentro de mí como la música total y eterna de la voz humana. ¿Con qué acento tendría que decírselo Berta, vara de nardos, para que a usted llegara la ternura que entre mi pecho ha abierto ese milagro? Berta, más fina y más pura que el silbo de la flauta que tañera Jabel, padre de músicos bajo las noches mágicas de Asia. ¿De dónde viene usted, misterio vivo? Berta de tempestades y de albas, Berta a veces graciosa como un niño y otras tremenda fuerza milagrosas, milenaria. ¿De dónde viene usted, sombra de arcángel sobre el umbral del alba?